Roberto Campa Cifrián, exsecretario del Trabajo y Previsión Social durante la parte final del sexenio de Enrique Peña Nieto, es Desde el 15 de febrero el nuevo director de asuntos corporativos de FEMSA anunció dicha empresa por medio de una Carta, Campa Cifrián ocupará el lugar de Genaro Borrego Estrada, quien ingresó a FEMSA en el año 2007 y que Decidió iniciar su etapa de jubilación en los próximos meses, para dar continuidad a la gestión de Genaro, hemos invitado a Roberto Campa Cifrián, a que ocupe el cargo de director de asuntos corporativos de FEMSA a partir del día de Hoy, 15 de febrero, Roberto y Genaro estarán en periodo de transición de funciones durante los próximos meses, señaló el Documento. El cambio organizacional en el equipo directivo de la compañía fue comunicado en una carta firmada por José Antonio Fernández Carvajal, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA y Eduardo Padilla Silva, director general de la firma Roberto y Genaro estarán en periodo de transición de funciones durante los próximos meses, detalló la comunicación Tras recordar que Borrego Estrada se incorporó a FEMSA en 2007 tras una reconocida carrera en el servicio público, la empresa destacó que él Contribuyó, decisivamente a fortalecer la sostenibilidad y la reputación de la compañía, mediante la gobernanza, la mitigación de riesgos y El establecimiento y fortalecimiento de relaciones estratégicas de FEMSA con actores clave en los países en los que tenemos presencia Finanzas confían en sustento de 30.000 tiendas Oxxo